Ah, va. Gracias. Déjame ver si sí. Sí, ya estoy grabando. Perfecto. Ya... Y ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues perfecto. Muchas gracias. Vamos a comenzar. ¿Dónde le hago? Aquí le hago. Muy bien, pues. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión 6 de nuestro curso de Teologías Contemporáneas. Yo sé que algunos vienen de la clase de hace ratito y que estaba muy buena. Aquí intenten, pues, relajarse un poco. Porque los temas van a ser un poco... Pues yo creo que un poquito no tan agradables. No sé ni cómo nombrarlos. Pues miren, yo quiero mucho a estos tres señores de aquí de la pantalla. Además, miren, los tres están bien guapos. Uno de ellos sigue vivo. Pero, pues, sus propuestas, a pesar de que son súper importantísimas, creo que no son tan... Tan bonitas. Bueno, no sé, tan tan hollywoodenses. No sé, vamos viendo. Miren, hoy vamos a hablar de Kuhlman, Pannenberg y Moltmann. Los tres, otra vez, curiosamente, grandes teólogos evangélicos. Mal llamados protestantes porque ya no protestan de nada. Pero vean las fechas. El de en medio, Wolfhard Pannenberg, murió en 2014. El de hasta abajo, Jürgen Moltmann, que es el del lado derecho, sigue vivo. Creo que tiene 94 años. Algo así ha de andar por ahí. Entonces, no estoy seguro si ya murió. Creo que no. Pero creo que lo que sí es que ya casi no tiene actividades, ¿no? Pero, pues, por ahí andaba, por lo menos hace dos años, todavía dando conferencias y demás. Son teólogos que tuvieron muchísima actividad. Vamos comenzando, ¿no? El primero del que vamos a hablar es de Oscar Kuhlman. No sé si lo han escuchado. Un tipazo a nivel teológico, por lo menos. Él fue de confesión luterana. En general, yo creo que casi siempre se le relaciona con esto. Es el padre de la teología de la historia de la salvación. Y no es cualquier cosita, ¿eh? De hecho, muchos de los desarrollos teológicos, incluso en autores católicos, en teólogos grandes católicos, vienen alimentándose de las propuestas de Kuhlman. Así es que... Ah, y me parece genial, ¿no? Algunos de sus libros siguen siendo considerados como unas piezas importantísimas de la teología, ¿no? De los análisis teológicos. Entonces, ¿qué es lo que pretendía así como a grandes rasgos Kuhlman? Pretendía asumir el compromiso en la historia desde una actitud dialogal ante la ciencia. Es decir, no la ignoraba desde la teología. Un testimonio martirial frente a los poderes que se oponen al despliegue de la gracia de la vida. Lo que está intentando de fondo decir Kuhlman es no podemos seguir alejándonos desde la teología. No podemos seguir alejándonos de la vida social, de los problemas que tenemos aquí enfrentito de nosotros. Si se dan cuenta, pues creo que seguimos en la misma línea de vivir una teología, ¿no? Algo así como lo hizo Bonhoeffer, como lo hicieron otros grandes teólogos, igual protestantes. Y sigue esta misma necesidad de vivir la mística, pero al mismo tiempo una praxis radical. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante también en Kuhlman. Bueno, generalmente se citan estos tres libros, Cristo y el Tiempo, Cristología del Nuevo Testamento y La Salvación como Historia, como el lugar donde desarrolló toda su idea de la historia y la salvación. ¿Qué va a entender él por historia? ¿Y qué relación tiene? ¿Y por qué podría ser un tema novedoso en teología? Bueno, otra cosa interesante es que fue un pensador ferviente ecuménico y tenía muchos amigos, incluso católicos y demás. Hay varios autores, como por ejemplo Picasso, este exégeta católico, y otros que mencionan a Kuhlman junto con Barth y Buhlman, como desde estas frasecitas del Triángulo Teológico Protestante, haciendo referencia a que son parte de los grandes teólogos del siglo XX, obviamente, ¿no?, en la línea evangélica, pero pues también con muchas repercusiones en ideas teológicas de los católicos. Y vean, frente a los intentos de interpretar el Evangelio partiendo de una historicidad existencial, que es lo que hacía Buhlman, o de la trascendencia suprahistórica, que es lo que hacía Barth, Kuhlman intenta seguir adelante en el paso de la reflexión, insistiendo en la necesidad de centrar el mensaje bíblico y el cristianismo, en el núcleo duro de la historia. Entonces, por un lado tenemos a Buhlman, que le importa más lo que está viviendo la persona, por otro lado tenemos a Barth, con su Teología de la Palabra, que está pensando en las cosas suprahistóricas, en la divinidad, y de la cual no podemos hablar porque es totalmente otra. Bueno, algunas cositas que repasamos con Barth. Para Kuhlman, hay una necesidad de rescatar el aspecto histórico porque aquí se despliega la revelación de Dios. Entonces no podemos ignorarla. Y vean, en su Cristología del Nuevo Testamento dice que necesitamos situarnos ante el Jesús histórico, interpretando en la Pascua como Cristo que viene y Señor Divino, o sea, Dios aquí en esta historia. Y entonces relativizar los aspectos del misterio como el más allá en la línea existencial y la parte trascendental, que son casi, casi que referencias directas tanto a Buhlman como a Barth. El mensaje de Jesús es una afirmación de Dios y el hombre, siendo al mismo tiempo una tarea arriesgada de la humanidad. Eso lo dice en su libro La Cristología. En su libro La Salvación como Historia hace referencia a una tarea eclesiológica, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Necesitamos una praxis cristiana radical como expansión de la historia de Jesús. En la historia que vivimos los cristianos, encontramos al cristiano viviendo dentro de la historia de Jesús, porque es parte de la historia el hombre, es parte de la historia de Jesús. Por ejemplo, esto de la eclesiología, verlo como una práctica radical, es lo que va conformando la identidad dogmática para Kuhlman, con un compromiso político y social intrínseco. No puedes evitarlos, si eres parte de esta historia de Jesús, en donde se manifiesta la divinidad. Entonces, resolver y entender los problemas de la realidad desde el cristianismo es una tarea que no podemos ignorar. Lo desarrollan estos libros, Cristiano y el Estado, Inmortalidad del Arma y la Resurrección, y El Culto y los Sacramentos. Fue un teólogo precoz, o sea que empezó a escribir cosas muy complejas y con muy buenas noticias desde muy joven. A los 23 escribió un repaso exegético buenísimo, La Rescente de Turcio, la Formación de la Tradición Evangelique, que es lo que pretendía hacer aquí era un repaso de, digamos, del Statu Cuestioning, qué decía el exégesis hasta ese momento para comenzar a trabajar un exégesis, ¿no? Después. Pero vean, fue estudiante de Hermann y Harnack, grandes exégetas famosos, igual luteranos, ¿no? Y estaban, sus primeros pasos en la teología de Kuhlmann estaban influidos y estaban dialogando con Schweitzer, Bultmann, Diebelius, Schmitt. Y él se dio cuenta de dos extremos. El primero, que en el fondo de la vida concreta de Jesús, sus hechos y palabras, hay una confesión de fe cristiana, en el fondo, ¿no? Y el otro extremo del que se dio cuenta y que afirmaban otros autores era que la Palabra Eterna de Dios no puede desligarse de la historia de los hombres. Por un lado, entonces, está la historia de los hombres, por decirlo de algún modo, y por otro lado, la historia de la Palabra Eterna de Dios. Y había autores que afirmaban una cosa y había autores que afirmaban la otra. ¿Qué es lo que intentaba proponerse desde el exégesis Kuhlmann? A más B, ¿no? Unir a esos extremos. Ser consciente de los dos y de que los dos pasos son necesarios. El sentido de la historia y de la suprahistoria es que los hechos que suceden y las verdades... Ah, los hechos que suceden es lo que viven los hombres y, en el fondo, las verdades que no pasan. Esto van a retomarlo muchos autores, incluyendo, por ejemplo, Hans King, este católico, desde su teoría de los paradigmas. Y es una idea que constantemente se le va dando vueltas. Lo interesante aquí es que son propuestas de la juventud, de Kuhlmann, el mendigo, desde jovencito andaba proponiendo cosas bien interesantes. Obviamente, él va dialogando con él mismo y, obviamente, con estos otros grandes. Con esto quiero decir que sus posturas se van puliendo. Por ejemplo, aquí, en esta primera época, pues usa estas palabras, ¿no? De la historia y la suprahistoria. Luego las va cambiando, las palabritas. Pero, al final de cuentas, pues, desde aquí empiezan todas sus reflexiones, sus intereses. Una vez más, les recuerdo este libro de Javier Picasa, que me parece bueno. Tiene ahí algunos problemitas de edición, ¿no? Que se repiten unos párrafos. Tienen problemas de... Algunos problemitas ortográficos. Pero es un muy buen libro. Es parte de su... Es la segunda parte, creo, de su tesis doctoral de Picasa. Se llama Dios y el tiempo. Y es... Es barato el libro. Y va, obviamente, de la mano con el que escribió sobre Wultman. Me recuerdan que generalmente promociono esos dos. A mí me gustan. Porque, pues, obviamente retoma el pensamiento en general, ¿no? Del autor, ¿no? Y desde una perspectiva, pues, de diálogo entre un católico y un protestante. Y podemos ver que no hay necesidad de quedarnos en las etiquetas. Bueno, en algunas ocasiones menciona el autor, que sí, pero son mínimas. ¿Qué dice Kuhlman? Hay una tarea de la exégesis teológica que tenemos que ir revisando. ¿No basta con que muestre la exégesis? Aquello que... Ah, miren. Es que dice, ¿qué es lo que debe hacer la exégesis? Entonces, lo tenemos que explicar desde un ejemplo. No basta, por ejemplo, con mostrar aquello que la gracia significa para Pablo, sino que es necesario comprender y precisar lo que es la gracia por sí misma. Que son las dos vertientes que les mencionaba en la diapositiva anterior. Por un lado, cuando nos acercamos al texto bíblico, vemos, por ejemplo, lo que la gracia significa para Pablo. Y oímos que Pablo nos lo explica. Pero el trabajo del exégeta debe de ir más allá y precisar lo que es la gracia en sí misma. Entonces, por un lado, no podemos quedarnos con el reduccionismo histórico que planteaba el proceso desmitologizante de Bultman, entendiéndolo muy ilimitadamente. Y por otro lado, pues, tratar de acercarnos y ver qué herramientas tenemos para construir la verdad que está de fondo. Si se dan cuenta, eso ya es muy complejo y habrá que ver cómo lo hacen los autores. Y por eso recurre a hablar, para entender esta idea, por otro ejemplo, el de la historia de la filosofía. Dice, así como la historia de la filosofía, los textos iluminan solamente cuando el crítico es capaz de producir de nuevo la verdad que ellos contienen. Es decir, cuando uno se mete a la historia de la filosofía, o puedes repetir lo que los autores dicen, o a partir de lo que los autores dicen, tú puedes saltar a la verdad que está de fondo. Y entonces dice, ¿por qué no hacemos eso en exégesis? Lo tenemos que hacer. Por un lado, está lo que nos dicen los autores, y por otro lado, es lo que ellos vivían, comprendían, y es a donde tenemos que llegar. Para que después nosotros lo mostremos igual así. No extendamos el teléfono descompuesto, diciendo lo que dijo, que dijo el otro. Sino comprendiendo la realidad desde la persona. Y por eso dice, hay que pasar de la historia a la verdad espiritual del texto. La historia es el camino que lleva al espíritu, y el espíritu se muestra solamente en las formas de la historia. Si se dan cuenta, no intenta excluir ninguna de las dos partes. Pero bueno, obviamente cuando ya llegamos a la verdad interna, podemos olvidarnos de la historia. Eso es lo que le llama tratar de llegar a la verdad desnuda. Y por eso, la enseñanza religiosa no es una expresión de sentimiento. Aquí a quien les recuerda. Perfecto, a Schleyer-Macher. No solamente la enseñanza religiosa, no solamente es pura sensación interna, sino que la verdad objetiva está en el fondo, y son como los aportes de la ciencia, que podemos leer desde dos puntos de vista. Entonces, el pensamiento racional, ¿cómo nos va a ayudar? Ayuda a ser presente en la conciencia, la esencia de la verdad fundamental. Y entonces, está haciendo referencia en todos sus procesos exegéticos. Estas palabritas, creer y conocer, se unen. Está metiéndose con líos rudos este autor. O sea, sí se está metiendo con unos programas en contra, por ejemplo, de Kant, en donde se afirman que son elementos distintos, aunque unidos, pero bueno, son independientes. Para Kuhlman, trata de decir que no, que sí se unen. ¿O qué dice? Creer y conocer se unen. Sí, es lo que dijo Kuhlman. En cuanto a Cristología, que yo creo que es de los asuntos que va tratando en toda su teología, bueno, cómo Jesús se muestra en la historia, que es el punto, la palabra más importante. Vean que, miren, para Kuhlman, Jesús es el representante y mensajero de la trascendencia de Dios. Por lo tanto, la trascendencia de Dios se ve en este mensajero. Inmediatamente, no necesitamos mediador, él es la trascendencia de mis medios, es el mensajero y la presencia. Miren, Jesús es presencia, es el signo y la acción de un poder supra-humano, que es estos términos que mencionamos al inicio, la historia y la supra-historia. Tiene un carácter contingente y otro supra-contingente, que después le va a llamar, va a deshacerse de estos términos, y le va a llamar la misma historia divina de salvación. ¿Por qué una historia de salvación? Porque si Jesús es el representante y mensajero de la trascendencia de Dios, y la trascendencia de Dios o la divinidad tiene un plan muy específico, que es el plan de salvar a la humanidad, entonces la cristología se convierte en la vida misma de Cristo en un programa salvífico. Su vida y su muerte crean un impacto en los discípulos, que es a lo que podemos acercarnos en primera instancia en los relatos bíblicos, y renueva el interior de los discípulos que quedaron impactados, y así se introduce un nuevo tipo de culto mistérico, que es el poder de la imagen de la muerte y resurrección histórica. Entonces, lo importante es recordar que la verdad eterna se revela en la historia humana de Jesús, y están los dos puntos de vista que mencionamos desde el inicio. Por un lado, la historia humana, el Jesús histórico, y por otro lado, la verdad eterna, y no son independientes, van juntos. Entonces, no hay que relativizar la vida de Jesús. ¿Y cómo le hacemos? Pues acercándonos a los títulos cristológicos. ¿Por qué está pensando en esto, Kuhlman? Es bien interesante, porque él dice que durante siglos se trataron todos los esfuerzos de la filosofía, de los primeros cristianos, se hacían desde la filosofía, y por eso los primeros siglos con los credos apostólicos y con los concilios de los primeros siglos, del 325 en Isea, 451 en Calcedón y demás, lo que hacían era alejarse de los títulos cristológicos y acercarse a las afirmaciones filosóficas sobre la naturaleza de Cristo. Y con todo lo que les he estado contando, lo que dice Kuhlman es, tenemos que alejarnos de las afirmaciones filosóficas, no nos interesa entender la naturaleza de Cristo y lo que nos interesa es entender que es Salvador, es mi Salvador. Eso es lo que vino a enseñarnos el momento histórico de la muerte y de la resurrección. Entonces sí está tratando de estar en contra de todos estos procesos que hoy consideramos incluso tan importantes en la teología. Él dice, ¿y dónde quedaron los títulos cristológicos? Los estamos haciendo de lado en todo nuestro primer desarrollo teológico. Tenemos que acercarnos a ellos y los títulos cristológicos nos van a acercar a una realidad, no a varias. La única realidad es entender a Jesús como nuestro Salvador. Ahora, ahí están las dos secciones. La primera parte, por un lado, es que fue un evento histórico y la segunda parte, en ese evento histórico se puede entender la verdad profunda, que es la trascendencia de Dios. Y por eso hay un camino, un programa que se plantea, Colman, desde sus primeros escritos. Y de la Formgeschichte, la Historia de las Formas, esta propuesta exegética de analizar las formas en el encontrar estos modos de escritura en la Biblia. Y él dice, incluso, vamos a una tradición geschichte, a encontrar las tradiciones. Por eso, como dice ahí en la diapositiva, a encontrar que ir de la Historia de las Formas al diálogo y la expresión de las ideas fundantes. Es lo que interesa o lo que interesaría, a final de cuentas, a una exégesis bien hecha. Ahora, recuerden, lo que está haciendo Colman no es hablar desde fuera. Él estudió desde dentro de la exégesis. Buenos días, Pam y Cristina, en el chat, y dice Manuel, entonces propone acercarse más a una lectura histórica que filosófica y ideológica. Sí, de hecho, en varias ocasiones, incluso critica Hegel. Creo que voy a retomarlo en algunos puntos. Y aquí lo interesante es ver cómo trata de acercarse a la lectura histórica. Dice, por un lado, en el dato histórico, sí podemos acercarnos a muchas cosas, como por ejemplo, Jesús histórico, que es lo que ha hecho la alta crítica, que es la referencia de la que estaba viendo directamente con todos estos grandes autores, que fueron un poquito antes de él, y además se lo estudió en todas las universidades alemanas, en donde estaba desarrollándose la alta crítica. Pero él dice, eso es quedarse con la historización nada más. Tenemos que repensar que en la historia hay otro dato. Entonces, sí propone hacer una lectura histórica y dice, y como parte de la historia, un elemento importantísimo es un elemento supra histórico. Entonces, la propuesta de una teología, de la revelación en la historia, en realidad va más allá de un planteamiento meramente historicista. No sé si me explico. Trata de hacer las dos cosas. Ir al dato histórico, objetivo, podríamos incluso decirle, aunque mal, pero bueno, el dato que podríamos encontrar, y leer el que está de fondo. A ver si salen las siguientes. A mí me parece, bueno, a mí y a otros tantos, una propuesta importantísima. Miren, ya más adelantito, en su gran libro, Cristo y el tiempo, que es de los famosotes de él, ya está más grandecito, ya fue en 1946. Él dice, pues no interesa estudiar la esencia del tiempo en la concepción bíblica ni neotestamentaria, pero lo que sí interesa es realizar la búsqueda del elemento central del mensaje cristiano. Dios se revela en la historia de la salvación. Aquí está más o menos lo que te decía, Emanuel. En la historia, sí vemos el modo en que Dios se está revelando, pero en la misma historia, y más allá de los datos históricos, podemos entender que hay un Dios revelante, que se está revelando. No sé, son como las dos realidades inmediatas. Algo así es lo que decía Schleyer-Macher, de hecho, ¿se acuerdan? Por un lado está el texto, y debajo del texto hay un autor, y que esto es lo que retoman después en la hermenéutica filosófica, ¿no? Pues esto es más o menos la idea, yo creería, ¿no? Que es más o menos la propuesta. Por eso dice, la historia misma de Jesús es entendida de una forma salvadora en el contexto de una visión completa del tiempo, que ahora aparece como espacio o medio de la revelación de Dios. El planteamiento es más o menos así. Dice Kuhlman, si ya estoy entendiendo que Dios se manifiesta en la historia y la historia se realiza en un tiempo, entonces Dios se manifiesta en este tiempo. El modo en que Dios se manifiesta es en Cristo. Por eso es importantísima la cristología para Kuhlman. Y este tiempo en el que se está manifestando la divinidad es el espacio de salvación y es el medio de la revelación de Dios. Dios utiliza esos medios. Podría utilizar los que quiera su regalada y divina gracia, pero utiliza estos. Nos los está regalando a nosotros para que entendamos un poquito más fácil. Y dice, no es como los extremistas gnósticos, no es un tipo de verdad espiritual genérica que nos llega por un contacto iniciado, ¿no? No es un poder que baja del cielo como los gnósticos. Tampoco, como Platón, tampoco es una eternidad por encima del tiempo. Es una revelación en el tiempo. Está usando esas categorías. Por algún lado, dice, es más, no solo las usa, él la hizo. Hizo esa estructura para que podamos entenderle. Entonces, eso es algo bien padre, ¿no? No es entender a Dios en la historia, sino es entender la historia de Dios. La historia que él hizo. A mí me parece muy divertido esto. Bueno, Jesucristo no ha pasado, sino vive en los creyentes, en la verdad profunda de Jesucristo. La historia de Jesús sigue siendo actual entre y para los creyentes, y por eso podemos hablar de presencia actual de salvación. Por eso desde Hulman se comienza a entender este mensaje salvífico constante. Eres salvo constantemente. No es que hubo un momento en la historia en que Dios salvó a todo el universo y a todos los humanos y a todos los que son buena onda. No, sino que más bien en tanto el creyente se relacione o trate de ir a la verdad fundante de los eventos históricos que ya pasaron, en función de eso se genera la salvación. Entonces sí hay una, todavía en estos discursos, como una necesidad de responsabilidad en el cristiano. El mensaje cristiano se identifica con la realidad histórica de Cristo, que ha muerto en un modo concreto, en el pasado, dentro de una historia compleja y conflictiva, que es lo que puse también en la otra diapositiva. Pero hay una vinculación intrínseca entre la muerte de Jesús y el aspecto futuro del tiempo cristiano. ¿Por qué? Porque ¿para qué murió Jesús en la cruz? El evento histórico no se agota en el evento histórico, dice Kuhlman. El evento histórico tiene una implicación histórica futura. El advenimiento se entiende desde la muerte misma. Por lo tanto, desde aquí podemos hablar de la esperanza escatológica. Hay una esperanza al final de los tiempos, a partir de remisión al hecho pasado. El hecho pasado es presente mientras yo lo genere una relación con el Dios y es futuro porque el evento está aventado hacia el futuro. En la historia misma de salvación que es creada por Dios, es el modo en que Dios se nos está revelando. Entonces, lo que está haciendo Kuhlman es irse dando cuenta, mientras va escribiendo sus libros, que cuando se pretende meter la categoría de la historia para entender la revelación, hay muchas consecuencias. La primera es la cristológica. La segunda es las consecuencias de esta cristología. En el momento de la muerte y la pascua y la resurrección, se entiende una escatología. Es decir, el tiempo mismo de Dios es un tiempo de salvación y el final de los tiempos es un tiempo pensado como advenimiento del evento pasado. Entonces, se está hablando de una circularidad, más o menos. Y estas ideas iniciales de Kuhlman van a servir para que después, otros autores que vamos a ver más adelante, pues estén bebiendo sus teorías teológicas. Y después se genera la teología de la esperanza. Tan interesante. Miren, la escatología esperanzadora, ¿no? El tiempo cristiano se entiende entonces como una línea temporal que proviene del pasado de Jesús y que por su presencia en la iglesia avanza hacia un futuro salvador como meta de la historia. Es lo que les acabo de comentar. Y por eso el mensaje cristiano ha de entenderse en forma histórica, lineal, con objetivo, la culminación del mismo tiempo, no es una eternidad arbitraria. Es que está hablando un poco contra las ideologías de, por ejemplo, de los judíos, ¿no? Dios que está en la eternidad. Y él dice, pero si la historia, la forma histórica es lineal, entendida como la historia que tiene un objetivo específico que es la salvación de los humanos, por eso se entiende linealmente. Claro, esta línea es ondulada, no es completamente recta, tiene subidas y bajadas, pero es una línea a final de cuentas porque va, está dirigida hacia un final específico. Son ideas que, por ejemplo, desde el catolicismo va a retomar Teilhard de Chardin, que hay una teleología, un propósito ya planeado. Vean, para Bultmann, el querigma del Nuevo Testamento anuncia el fin del viejo eón, del viejo tiempo y advenimiento de un tiempo nuevo. Pero para Kuhlmann, Cristo es el acontecimiento central y así se introduce una nueva división del tiempo. La dialéctica del ya, pero todavía no. Eso es bien bonito porque, pues, muchos, incluso católicos, retoman esta idea y viene de aquí, de todos los análisis de la revelación en la historia de Kuhlmann. Bueno, ¿a qué se hace referencia en esta dialéctica? Ya hay salvación en tanto tú te relaciones y conozcas la verdad fundante de todos estos eventos históricos, ya eres salvo, pero todavía no porque hay un advenimiento futuro planeado desde el inicio que tenemos que estar entonces en tensión constante para ir salvándonos, ¿no? Digamos que en última instancia hay una antropología también. Está pensando la necesidad del humano de reclamar su libertad y en función de reclamarla, se salva o no se salva. Analiza en algunos momentos el credo, ¿no? Porque él está haciendo reflexiones sobre, pues, casi sobre todo lo que se ha dicho antes en la teología y se da cuenta que el argumento esencial que es el mensaje central del Nuevo Testamento es que Cristo es el Señor resucitado que reina con poder sobre todo el universo. Pero este ya no es un Cristo intemporal, sino que tiene un antes y un futuro, que es lo que les he mencionado. El antes es cuando lo crucificaron, el futuro es el que ha de venir en la segunda venida. En estos momentos, pasado y futuro, se condensan el presente. Dios está reinando por medio de su Cristo. Entonces podemos hablar ya en Kuhlman de una teología del tiempo. Dios no está fuera del tiempo y no está fuera del mundo, sino que está dentro del mismo tiempo, porque Dios ha hecho la historia. Todo se concentra en el tiempo de la gracia. Por eso, todos los tiempos que estamos viviendo, siempre y cuando entendamos estos tiempos como historia creada, en donde se manifiesta la revelación, se entienden entonces como tiempo de gracia. En otro sentido, por algún otro lado dice, estamos viviendo la misericordia constante y actualizante de Dios. Siempre y cuando estés vivo, dirá ya un mensaje pastoral, tienes oportunidad de restablecer tu vida. Siempre y cuando estés vivo, tienes oportunidad de aceptar culpas y volver a cambiar, mirar tus ojos al Señor otra vez. Si ya estás muerto, quiere decir que ya no vas a tener oportunidades, pero mientras estés vivo, puedes entender que la misericordia de Dios es seguir otorgándote en gracia una oportunidad extra. Entonces es bonito, porque se puede entender muchas cosas cuando se entiende la historia desde Dios. Con respecto a los sacramentos, dice, si toda la historia no es más que un tiempo de gracia, entonces el culto y los sacramentos tienen una forma específica, que es la presencia de Cristo en el mundo. Por lo tanto, son necesarios. Aquí entendamos que está hablando un luterano, bueno, un evangélico, un teólogo evangélico. Y para esta época, ya no eran tan usuales estos temas, porque, pues ya saben, por el pasado que tenían todos los autores, pues se fue dejando de lado la propuesta de la utilización de los sacramentos. Y Kuhlman es de los autores evangélicos que va retomando el tema y le da la importancia que tiene. El culto define la forma específica de presencia de Cristo en el mundo. Si entendemos así la historia, no podemos ignorar la parte litúrgica. ¿Por qué? Porque en el tiempo se ve la mediación entre la Pascua, que pasó en el pasado, y la parrucía, que es lo que va a venir. Entonces, estamos viviendo en tensión constante. Es el tiempo presente entre pasado y futuro. es una tensión eclesial, ¿no? La que expresa en la metáfora de la línea no recta, sino ondulada. Por eso, acusa o critica estas propuestas de Bultmann, hablando desde Heidegger, cuando decía que estar siempre en estado de decisión, porque él está hablando desde el punto de vista existencial, dice Kuhlman, acusa la falta de aquella norma que para el cristianismo primitivo es inseparable del significado histórico, soteriológico. Es decir, hay una necesidad, sí, de decisión constante, es la parte de la responsabilidad, pero por otro lado, si entendemos que al final, en el futuro, está un momento de la parrucía, también se va entendiendo que no estamos, digamos, aventados al mundo, que serían unas consecuencias finales de las propuestas, por ejemplo, tanto de Bultmann como de Barth. Digamos que una consecuencia de exagerar las propuestas es que Dios nos deja. Sí es nuestra decisión, pero no le importa tanto a Dios. Y aquí dice esta propuesta algo así como sí, sí le importa a Dios porque estás incluido en la historia. Ya hay un plan y este plan está establecido desde la muerte de Cristo y tiene un final el advenimiento, más o menos. Déjenme leer la pregunta que pusieron. Dice Brian, es lo que los católicos llaman la actualización del sacrificio pascual en la liturgia de la Eucaristía, hablan de que se renueva el sacrificio cada vez que se participa en la liturgia. Sí, hasta donde yo recuerdo, esta parte de la liturgia en el catolicismo se remonta al siglo IV, creo, al año 300 y tanto. No sé si a una liturgia de Policarpo de Esmirna, me parece. y estos análisis de los santos padres son los que retoman primero Oscar Kuhlman y que los católicos van a aceptar como obvio y como parte de su propia teología. La actualización del sacrificio pascual quiere decir que hay una parte de la libertad humana donde te hace partícipe, pero por otro lado es la atención del ya, pero todavía no. O sea, que todavía no está terminado el plan porque todavía no ha llegado a su punto final. En el momento de la Pascua, en la muerte en cruz, llegó a su culme en la historia, o sea, el punto más alto. Pero el punto más alto no es el punto final. El punto final es la esperanza escatológica y es en donde entra el análisis de la libertad y responsabilidad humana. A ver si sale más adelante el tema. Ah, no, no salió. Pero a lo mejor lo retomamos con el siguiente autor que retoma las ideas de Kuhlman. Es este señor Wolfhard Pannenberg. Él sí murió en el 2014 y en general se le conoce como el teólogo de la esperanza y vamos a ver por qué. Casi todos sus temas giran en torno a esto y pues obviamente está bebiendo de Kuhlman. Pero vean, algo interesante es que hubo algo en la historia de la Alemania de los 60's, desde los 50's vean, que se le llamó el Heidelberger Kreis, el círculo de Heidelberg. En la universidad de Heidelberg, que es donde daba clases Pannenberg, se reunió un grupo de un círculo de jóvenes teólogos de diversas disciplinas, jóvenes teólogos porque ya estaban en su último año, ya iban a salir, entonces estaba como, era como un grupo de los que próximamente se van a graduar, ¿no? Y entonces se reunían para debatir teología con la intención de obtener una visión global nueva, ¿no? Reflexión y elaboración teológica. Era un círculo de diálogo, eran unas tertulias y había profesores en este círculo, como por ejemplo Hans von Kampenhausen y Gerhard von Rath, que son Hans von Kampenhausen, un famoso historiador de las religiones, igual luterano, y Gerhard von Rath, un súper mega famosísimo exégeta, que gracias a él y que duró, sus propuestas duraron muchos años, y creo que todavía, se hizo una revolución exégetica, y se sigue tomando como referencia importante. Personajes de este calibre eran los que estaban en este Heidelberger Kreis y, curiosamente, empezaron a tratar de llegar a una propuesta desde estos círculos de análisis y quien firmó, quien hizo la síntesis de las propuestas de este círculo de reflexión y quien firmó al final de cuentas el programa, lo que se conoció ya después como el manifiesto o el programa del círculo de Heidelberg, fue el mismo Pannenberg. A este documento le llamaron Revelación como Historia y lo pueden encontrar en la editorial, sígueme, miren, ahí está del lado izquierdo la Revelación como Historia y pues ahí están algunos autores, ¿no?, que participaron, pero generalmente se le atribuye casi todo a Wolfgang Pannenberg. él va a hablar principalmente de la Revelación, así como lo venimos repasando desde Kuhlman y él empieza a ahondar estos temas, más es como continuar en esta misma línea, ¿no? Recordemos que todos estos autores están también bebiendo y dialogando y criticando a Barth y a Bultmann sobre todo. Aquí seguimos con lo mismo, Dios se revela a sí mismo a entender la Revelación como una autorrevelación de Dios. La Revelación es un momento en donde Dios se desvela a sí mismo, se notifica una verdad cualquiera que seguiría, no, no se notifica una verdad cualquiera que seguiría escondido si alguien no nos lo hubiera contado. A lo que hace referencia esta afirmación es que Dios no nos revela su ser como una verdad como el conocimiento esotérico de los grandes iniciados, sino que más bien se está dando a sí mismo en la Revelación, en el momento de autorevelación. Vean, porque Dios es sujeto y objeto, es autor y mensaje. Barth y Hegel decían la revelación es una automanifestación del absoluto, el gran absoluto de Hegel, pero para estos momentos de la teología protestante no es la revelación no es automanifestación de un absoluto, sino que es automanifestación de un sujeto que cuando se revela termina siendo objeto del análisis humano o objeto de nuestro entendimiento, pero es el sujeto el que se da, no un absoluto. Algo interesante de Panenberg es que es un pensador sistemático, acérquense a su teología sistemática que les puse ahí la imagencita en tres volúmenes, habla de muchísimas cosas, es una teología sistemática, pero pues es como para que entendamos como toda la gran propuesta que trae detrás Wolfhardt y va sistematizando los problemas y podemos ir entendiendo incluso algunas posturas teológicas de muchos autores de su época. Vean, voy a regresarme. Aquí primero se habló de la revelación como autorrevelación. En esta segunda diapositiva, la revelación como historia, como revelación histórica. Se pregunta Pannenberg y en general el círculo de Heidelberg, ¿cómo se revela Dios? Ya no vamos a entender la revelación de Dios directamente en su palabra como una directa autorrevelación verbal, que es lo que decía Karl Barth. Ahora vamos a entender que Dios se revela indirectamente por medio de gestos que él realiza en la historia, como la revelación como indirecta autorrevelación histórica. Que si se dan cuenta, es casi casi que repetir la propuesta de Kuhlman. Hechos históricamente insertos en un contexto de tradición y de espera. La palabra y su función. La palabra como promesa, que es lo que podemos entender en todo el Antiguo Testamento, predice los hechos. Pero además la palabra puede ser directriz y entonces prescribe lo que debe hacerse, siendo revelación en la historia, y se refiere a los hechos y los proclama y ese es entender a la palabra como relación y como querigma. Entonces, hay diversos momentos de entender la revelación en la historia, pero no es de a gratis, tienen un programa este mismo entendimiento de la revelación. Promesa, directriz y relación es un esquema que propone la manifestación divina como autorrevelación personal. Te promete algo, ¿cómo podemos entender esa promesa? Pues porque están los hechos, ¿no? En la muerte de cruz. Al mismo tiempo te da directrices morales, entonces vemos que al inicio hay una manifestación personal, o sea, una relación personal de diálogo. En un segundo momento no es de entendimiento de la revelación, no está alejado de la revelación personal, pero sí se está entendiendo un aspecto ético y en un tercer momento la historia como proclamación que es hacer referencia a la esperanza escatológica de Kuhlman. ¿Cómo se entienden las tradiciones históricas entonces? Y ya estamos hablando de eso, ¿no? Pues notifican, interpretan y transmiten los hechos. Esas son las tradiciones históricas en las que vivimos los cristianos. Por eso podemos entender que la palabra participa en el hecho de que se está revelando Dios, remite a la historia y está subordinada a la historia. La historia, por tanto, es un vehículo de la revelación. Si se dan cuenta una vez más, casi que repiten a Kuhlman. Por tanto, la revelación en la historia es accesible al juicio consciente de cada hombre y no pertenece al ámbito de imaginaciones de almas piadosas. Esta sección la escribe el círculo de Heidelberg para decir, como para hablarle a los ateos y decirles, no necesitas ser religioso para acercarte a entender la divinidad en la historia. Es como la propuesta de la teología escolástica de decir, está el conocimiento natural de Dios que lo encuentras en las cosas creadas y el conocimiento sobrenatural será el espiritual, de la relación de fe que vas a desarrollar con esta persona. Pero no puede el humano creado alejarse de la creación. Eso es lo que están repitiendo aquí también, más o menos. No es un conocimiento sobrenatural ni esotérico. ¿Y cómo se entiende la revelación en un contexto de historia universal? ¿Por qué la historia universal importa aquí? Porque ya se está haciendo referencia aquí en la diapositiva anterior, por ejemplo. Aquí en revelación como historia se está haciendo referencia a un momento que pasó. Y la pregunta que está generándose Panenberg y desde la ilustración es, ¿cómo un evento en el pasado, un evento particular y finito que ya quedó en el pasado, va a tener implicaciones absolutas o va a tener implicaciones a futuro? Esta necesidad de entender cómo un evento pasado va a tener implicaciones absolutas, lo retomará después un gran autor católico Hans Urs von Balthasar y vamos a tratar de verlo más adelante. Y entonces, por eso hay necesidad de entender la revelación por un lado como evento particular y por otro lado como historia universal. Dios en la historia hace referencia a la totalidad de la historia y también a su final. Por eso entendemos así la historia universal. Un hecho histórico realizado por Dios con carácter anticipador del final de la historia es el momento de la cruz. Ya está anticipando el final. Es un vehículo de revelación definitiva. Es la resurrección de Cristo del crucificado la revelación escatológica. La resurrección, miren, esta es la palabra a la que le da vueltas y vueltas Panenberg. Hay que entender a la resurrección como prolepsis del final de la historia. Es un acontecimiento histórico que tiene valor absoluto en cuanto que el mismo acontecimiento se anticipa en ese mismo acontecimiento ya se anticipa el final de la historia. Es insuperable en cuanto a acontecimiento anticipador del final de la historia. Es un acontecimiento decisivo y resolutivo de la historia universal. Toda esta parte la está pensando Panenberg en contra de las propuestas de la ilustración y que después van a retomar los filósofos críticos de la cultura, Adorno y Horkheimer. ¿Cómo vamos a tirar todos estos suprarrelatos y a final de cuentas si se va a entender una historia universal desde la revelación cristiana termina siendo un metarrelato un hiperrelato esta revelación histórica absoluta y entonces lo que intenta hacer Panenberg es entrar en diálogo directo con estas filosofías o bueno con estas ideas de fondo de la ilustración y tratar de defender la postura cristiana. Le da ahí un montón de vueltas y es complejo. De hecho Panenberg es complejo de leer no siempre pero tiene mucha noticia de la filosofía entonces pues es muy agradable pero a veces es difícil. Vean tiene un librazo que se llama Antropología en perspectiva teológica y se los recomiendo pero bueno a final de cuentas la revelación como historia entonces pretendía medirse con los problemas planteados por la ilustración la ilustración sometía a la crítica a la instancia de la autoridad de la revelación una revelación autoritativa que haya que aceptar en función de la autoridad del revelador lo que está diciendo la ilustración es si tú me das tu argumento presentándomelo como creelo porque la autoridad te manda a creerlo entonces no lo voy a creer si no me das un argumento no lo voy a creer si tu argumento es un argumento de autoridad no sirve por lo tanto el discurso de la teología hasta nuestros días no sirve no tiene sentido no está fundamentado según los argumentos y entonces una de las preocupaciones de Panenberg es dar respuesta a esto y dice si de hecho en la misma Biblia se dan estas argumentaciones de autoridad y son falacias y entonces cuando Panenberg entiende que en la misma Biblia y luego en el desarrollo de la teología cae el discurso cristiano o teológico una y otra vez en esta falacia de autoridad pues se preocupa ¿cómo podemos salir de esto? por eso les recomiendo acercarse al pensamiento de Panenberg porque intenta dar una respuesta a estas preocupaciones pero el mensaje de Dios no puede caer en falacias tenemos que entonces esclarecerlo y por eso creo me parece una gran propuesta en teologías contemporáneas y para todos los que siguieron bebiendo de estas propuestas de Panenberg pues siguen este programa tan interesante de no hablar desde las falacias dice por ejemplo vean Barth decía que la autoridad de la revelación se transmite a la historia de Cristo y que está en el origen de la palabra de la Biblia de la predicación dice Panenberg pues esto me suena a falacia Bultman la autoridad de la revelación se transfiere de la Biblia a la autoridad del querigma y ese es el acontecimiento del anuncio y entonces el querigma es el argumento de autoridad que dirá Panenberg me suena a falacia no podemos seguir entendiendo así la teología dice el carácter autoritativo de la tradición cristiana incluso está presente en la Biblia pero ya no es aceptable para el hombre moderno por lo tanto incluso el programa de desmitificación de Bultman todavía no está llevando a la radicalidad la postura de alejarse de las falacias ve que hay una necesidad de despositivización o sea despositivizar el mensaje de la Biblia y de la teología de los contenidos de la fe cristiana si se quiere llegar a una traducción e interpretación para el hombre post ilustración o sea al que espera argumentos la revelación no va en busca de autoridad que obligue a silenciar la crítica en propio juicio sino que la revelación busca una manifestación de la realidad divina que demuestre ser tal en relación con la comprensión madura y vean ahí les saqué una foto a las cuestiones fundamentales de teología sistemática está bien rudo el méndigo ¿qué es lo que no se pretende? una autodeclaración autoritativa lo que sí se pretende desde una elaboración teológica es autodeclaración comprensible eso es lo que sí puede hacer la teología no se puede seguir presentando como una autodeclaración de autoridad creerlo porque así lo decimos pero sí se puede presentar como una declaración comprensible para que pues haya entendimiento de las verdades de fe y bueno y al final vendrá la aceptación de que son o no correctas vean del lado izquierdo puse un libro que a mí me parece muy bueno lo encontré en pdf si gustan me lo piden el concepto de dios en la teología del siglo XX pero para que vean que ya hay a este nivel de reflexiones teológicas vean cómo está por un lado Ratzinger Panenberg o sea no hay problema de etiquetas bueno por lo menos a nivel teológico ya a lo mejor en sus posturas en sus cargos como prefectos de la congregación de la doctrina de la fe o algunos otros cargos pues tendrán otras posturas pero a nivel teológico lo que intentan es beber desde los primeros santos padres este libro está muy bueno sobre todo por ejemplo se analiza por ejemplo el carácter de eterno dios como eterno y manifestado esta eternidad se manifiesta en la historia en qué modo y entonces Ratzinger dice a ver es que creo que podemos entender la eternidad desde dos puntos de vista como un tiempo infinito o sea una cantidad eterna de tiempo o fuera del tiempo y entonces cómo lo trabajaban los santos padres cómo lo entendían los santos padres y entender este modo de eternidad nos va a llevar a entender la esencia de dios hoy en la revelación ese es el tema que se retoma aquí en Offenbargast de Schichte este libro de Panenberg la revelación como historia la revelación como historia no es historia como revelación historia como revelación sería una afirmación de Hegel no es la historia la que es revelación del absoluto sino que es la revelación que acontece en los hechos históricos hechos que manifiestan el sentido de la historia y el destino del hombre como pueden ver está también en diálogo constante con las propuestas de Hegel y dice a pesar de que te pueda parecer parecido no es lo mismo decir que la historia se presenta como revelación a decir la propuesta de Panenberg la revelación como historia la historia es momento de la revelación a lo mejor pareciera discurso de misa pero este pero no así tiene su trasfondo a lo mejor acérquense a los textos y se puede explicar mejor y por eso el carácter proléptico del destino o el carácter el carácter futuro del destino de Jesús justifica entonces el hecho de que el futuro siga estando abierto para nosotros si estuviera privado de ese carácter proléptico el destino de Jesús no podría ser la revelación definitiva de la divinidad de Dios por cuanto que la apertura al futuro es un componente constitutivo de nuestra realidad oigan acabo de darme cuenta de que había comentarios en el chat dice Manuel no es siglo XX ay no sé a qué te refieres Emanuel a qué te referías puedes abrir tu micrófono sí pues es que dijiste este cómo decir dice el concepto de Dios en la teología del siglo dijiste tú siglo XX pero ahí dice siglo II ¿no? ah en el libro ¿no? ajá en la portada sí no sé por qué dije XX no siglo II haciendo referencia a los santos siglo II sí ah perdón bueno no más no es eso que es este un se analizan las posturas teológicas de los santos padres lo dije mal entonces punto extra y dice Jordan si para Pannenberg la tradición ilustrada está centrada en la autoridad cómo retoma la hermenéutica fuera de la tradición qué papel juega lo autocomprensible tiene que ver con la unión del horizonte del texto y el horizonte del lector para Pannenberg la tradición ilustrada más bien está en contra de la autoridad intenta tirar la postura de de que me lo digas porque así me lo dijo mi papá o así lo dice el obispo o así lo dice el papa la intención del Zapere Aude que Kant nos recuerda en su libro Washeist Erklärung que es qué significa la ilustración es precisamente estar aventarte a generar juicio crítico tú y entonces dice él por qué no podemos hacer desde la teología lo mismo juicio crítico no presentar argumentos porque te lo dijo el papa y la hermenáutica fuera de la tradición qué papel juega lo autocomprensible mira no sé no sé responderte pero ya hubo una revolución exegética sobre todo desde Schleiermacher con esto del horizonte del texto y el horizonte del lector y se sigue trabajando pero pareciera que que se dejó de lado porque por ejemplo llegó el gran Boltzmann y empezó con la historia el proceso de desmitologización y pues él se acercaba desde la alta crítica la historia de las formas la form de Schicht y comenzó a darle o bueno hasta donde yo recuerdo se comenzó a dar mucho auge a la old quest a la búsqueda del Jesús histórico y y qué es lo que hacían pues desmitologizar o sea por eso dice Panenberg como en crítica no podemos quedarnos con un extremo de historicismo necesitamos ir como Pullman al fondo a la verdad de fondo entonces creo que se siguen manteniendo estos horizontes ¿no? de texto y horizonte del lector sí de esto habla más específicamente Pullman él escribe un libro en contra o bueno no en contra pero analiza los procesos exegeticos de Barth en un libro y al final de cuentas tiene que criticar a Barth y dice tenemos que entender que el lector o el exegeta del texto también tiene sus propios contextos históricos y ese no es el mensaje de la Biblia tenemos que alejarnos de estos prejuicios del exegeta también entonces sí se está manejando creo la idea en el fondo y se maneja para presentar estas otras ideas ¿no? sin embargo bueno voy a tenerlo en cuenta porque hay que trabajar estas propuestas creo que son interesantes y dice Antonio entonces si cree que la Biblia es autoritaria no es porque la palabra de Dios sea así en sí en sí misma sino que a fin de cuentas es palabra de hombre el agiógrafo y la que estoy interpretando según su contexto ¿estoy entendiendo bien? o estoy lejos del reino esperemos que no estés tan lejos del reino no sé mira yo creo que lo que dice Panenberg es cuando encontremos argumentos de autoridad en la Biblia no esos argumentos de autoridad no son la revelación misma son momentos de la revelación en la historia y la revelación en la historia se tiene que manifestar con todos los peros de la historia con todos los límites de la historia pero como esta historia así como la presentación de Kuhlman es un avance lineal ascendente podríamos incluso añadir que tiene por interés llegar al final de los tiempos como la esperanza escatológica de salvación en ese sentido podríamos entender que hay necesariamente un proceso de evolución y entonces los textos más antiguos de la Biblia no están tan trabajados o no tienen tantas concepciones teológicas como los más nuevos en ese sentido podríamos decir que la palabra del agiógrafo del escritor no está escrita como un robot sino que está usando su propio contexto y la palabra de Dios en sí misma está en el fondo de todo este proceso no sé si me expliqué o si es lo que me estabas preguntando sí gracias quedaba más claro es que pues si decía que que no que la Biblia incluso era como autoritaria pero era era más bien por por el hecho de que ese escritor era el que estaba escribiendo no que ese fuera el fondo de la palabra de Dios sí por ejemplo para la época en que está hablando Pannenberg que es apenas los 60 los 70 ya tiene noticia de todos los procesos exegeticos revolucionarios que hubo gracias a los grandes exegetas evangélicos y y puede darse cuenta ya Pannenberg que por ejemplo la historia de los de los evangelios este se entienden como procesos teológicos independientes este que intentan hablarnos de realidades que vivieron ellos no son textos biográficos y entonces dice Pannenberg en esto lo dice en su teología sistemática en algún lado dice tenemos que entender no tenemos que criticar y por lo tanto eliminar a los textos como testimonio que no nos sirve sino más bien el testimonio hace referencia a una vivencia y en ese sentido no solamente pierde su importancia sino que cobra toda la importancia sin embargo en el momento en que nos presenta el testimonio este evangelista por ejemplo o el agiógrafo en ese momento se pueden encontrar argumentos de autoridad ¿por qué? porque al autor no le interesa comprobarte que si fue así a lo que le interesa al autor es contarte lo que él vivió no le interesa convencerte de algo le interesa contarte y compartirte de lo que está viviendo ese es el objetivo creo de fondo para Pannenberg y yo coincido plenamente del objetivo del evangelio no te quiero convencer no te quiero contar historia no te quiero hablar de las medidas específicas de la barca de Noé no me interesa eso me interesa compartirte lo que yo estoy viviendo entonces creo que gracias a grandes procesos exegéticos es que podemos llegar a estas teologías sistemáticas años después vamos a continuar porque creo que ya se va a acabar la clase y nos falta un montón pero sigan preguntando es interesante ah y ese meme como me gusta Bruggemann es otro es un exégeta buenísimo también ¿qué vas a decir Dani? casi no te escucho es proléptico proléptico pues vamos a recurrir a wikipedia para que no ande este inventándote pero pero el modo en que usa la palabra prolepsis y a cada rato Panenberg es haciendo referencia a un proceso de este digamos que amarre del proceso del evento histórico hacia el final como que está amarrado o aventado o esperado hacia el final este la palabra en en alemán hace referencia a anticipación el evento histórico anticipa algo que viene al futuro ¿no? este no sé si me explique déjame ver qué dice wikipedia dice es una figura retórica en la cual el emisor expresa tácita o explícitamente una objeción a su propio argumento para luego responderle inmediatamente es como decir yo ya sé que me vas a criticar algo en el futuro y entonces desde ahorita te lo clarifico por eso digo que como que amarre hacia futuro y cuando utiliza Panenberg la palabra prolepsis hace referencia precisamente a este momento de anticipación el momento el hecho histórico de Jesús es proléptico porque está anticipando un final querido por Dios no sé si me explique pero al mismo tiempo dices que Panenberg dice que la historia está abierta está abierta al futuro entonces anticipa pero al mismo tiempo está abierto o sea para decirlo en palabras muy pedestres que yo lo puedo entender este matiz de que Dios se manifiesta en la historia pero la historia no es Dios es así como lo estoy entendiendo pues lo que dice es que no hay un destino pero si anticipa una promesa que es en el caso católico voy a decir que es lo que conozco que es la resurrección ¿eso entiendo? no o sea eso entiendo sí mira creo que es una lata pero por eso yo creo que es muy necesario dedicarle cada quien mucho tiempo a los diversos momentos de la propuesta sistemática de Panenberg porque por un lado está el hecho histórico pasado por otro lado está la prolepsis que es una anticipación de lo que viene esa anticipación es la promesa salvífica por esta promesa de salvación podemos creer en una esperanza escatológica esa esperanza alimenta mi fe en presente y entonces mientras mi fe sea alimentada a futuro estoy en tensión libre no sé si me explique es una propuesta es una promesa y tú puedes negarte como generalmente lo haces no no tú puedes negarte porque esta es una promesa no es una no es un mandato obligatorio pero si tú aceptas ahí está prometido ya y ahí está por eso es una esperanza escatológica es una esperanza al final de los tiempos para unirte a la línea histórica que propone la revelación de dios desde el inicio pasado desde el momento del de cruz digamos no sé si me explico a lo mejor te estoy complicando más no no sé y entonces esta idea de que la historia no es dios perdón perdón no esta idea entonces de que la historia no es dios significa esta posibilidad de que el resultado no sea esa promesa de dios porque es una elección humana como yo entiendo a panenberg porque ese es otro peligro que yo no te estoy hablando desde panenberg sino lo que yo entendí o sea que quien sabe como este es que la historia no es dios sino en la historia que creó dios se manifiesta el mismo se autorrevela porque está precisamente hablando un poco en contra de la propuesta de hegel que la historia es una manifestación o desplegamiento del absoluto para panenberg no por eso dice una cosa es decir que la historia es revelación y otra cosa es decir que la revelación se da en la historia si la revelación se da en la historia la historia está independientemente hecha de dios o es un plan por eso dice panenberg la revelación como historia es lo que creemos pero asimismo la historia tiene una prolepsis o sea está planeada no es independiente no es que dios utiliza algo que inventó otra cosa un otro dios sino está planeada desde él pero no es él no se identifica por eso hay posibilidad de pensar en la antropología teológica la libertad humana bueno más o menos ¿no? le estoy dando vueltas a lo mismo ¿cómo ves Daniel? no, sí este me aclara mucho esto de la libertad o sea porque mi pregunta es ¿por qué dice panenberg que la historia no es dios y dios crea la historia o es la manera en que nos creó ¿no? y tiene que ver con la libertad humana pues que no hay destino así lo interpreto sí, sí porque de otro modo incluso podríamos ligarlo con el tema que estábamos diciendo de otro modo pareciera entonces que no solo no hay libertad sino que al mismo tiempo es un argumento de autoridad de dios vas a ser cristiano porque yo lo dije ¿no? y precisamente es lo que intenta hacer panenberg alejarse de esta propuesta y decir no sí nos da oportunidad de ser libres y responsables además y recordando un poco a Kuhlman no solamente responsables sino obligados casi casi o invitados enérgicamente a participar en la política desde mi cristianismo ¿no? o sea la historia la hacen lo humano también ajá puede ser ajá y esto por ejemplo explícitamente si lo retoma por ejemplo este hay un teólogo católico que Ulises Ugalde me parece no me acuerdo cómo se llama exactamente y Johann Baptist Metz otro gran católico explícitamente hacen referencia a estos teólogos evangélicos diciendo el amor política es una es una necesidad desde el mensaje mismo de Jesús no podemos ignorarlo que ya lo retoma después José María Mardones pero hasta donde recuerdo él no hace referencia a estos autores bueno le podemos ir dando más vueltas después porque está bueno el tema Kuhlmann y Parenberg han efectuado un desplazamiento de eje ya no es teología de la palabra sino ahora es teología de la historia superando sobre todo el reductivismo de la teología existencial de Wolfman que no mostraba interés alguno por la historia de la salvación o por la historia universal lo que le interesaba a la teología existencial que era historicidad del individuo y esto esto me parece muy importante por eso es importante Kuhlmann y Parenberg casi casi como propuestas de lo mismo por ejemplo dice Kuhlmann y entonces ¿cómo realiza Dios la salvación? ya pensé ¿dónde lo puse? aquí revelación histórica ¿cómo se revela Dios? la siguiente pregunta importante es ¿cómo realiza Dios la salvación? si estoy pensando la revelación en la historia dice en una historia de la salvación que tiene su culto culminante en Cristo como centro de la historia la revelación acaece en los actos históricos pero también en palabras en una interacción entre acontecimiento histórico y acontecimiento lingüístico y de esto ya se agarran los católicos mucho por eso es un pensador Kuhlmann como muy cercano ¿no? a la propuesta de los católicos y Panenberg dirá obviamente con su interés sistemático se pregunta por la estructura de la revelación no por la salvación ¿cómo se revela Dios? se revela indirectamente en hechos históricos que no dejan de ser hechos aun cuando lleguen a nosotros a través de tradiciones históricas ahí está un poco lo que decías Dani no es que sean independientes o no hay libertad sí y de hecho como son independientes la revelación está indirectamente ahí si podemos si pusiéramos la palabra directa por ejemplo una revelación directa sería como evitando o eliminando la libertad más o menos ¿no? puede entender ah y vean ese libro está muy interesante este varios exégetas participan ahí en Pascua y el Hombre Nuevo vean ¿no? Gerard Lofing Rudolf Schnackenburg Panenberg hay católicos y no católicos creo que las propuestas de Panenberg podemos seguirle ahondando sobre todo porque escribe de un montón de cosas pero vamos pasando al último para que tampoco nos vayamos quedando ¿no? recuerden que es una presentación súper general por otro lado es una presentación súper limitada desde lo que yo he ido comprendiendo y por otro lado pues este no sistemática ¿no? yo no les estoy enlistando todas las cosas de las que nos hablaron los autores por eso he intentado poner libros en el grupo de Facebook para que se vayan apoyando vamos a pasar con el último que Jürgen Moltmann el último autor que sigue vivo no sé cuántos años tendrá porque no estudié matemáticas y esto está muy complejo para mí no más bien yo no tengo noticia de si ya se murió o no pero me parece que sigue vivo y se le conoce como el teólogo de la esperanza y algo bien interesante que a lo mejor me voy a dedicar a usar los últimos 10 minutos para hablar de esto en lugar de Moltmann y hablo de Moltmann después ya muy rapidito también pero quise tocar estas dos diapositivas porque yo pienso o no he encontrado generalmente mujeres teólogas en el programa de teologías contemporáneas sé que hay alguna que otra propuesta muy interesante pero obviamente pues no es tan no tiene tanta implicación a futuro como los que por ejemplo yo escogí para este curso sin embargo aquí me parece muy interesante resaltar la posición de Elizabeth Wendel porque fue esposa de Jürgen Moltmann entonces pues creo que podemos ir entendiendo que fueron bebiendo ahora no te enojes Dani no estoy diciendo que lo más importante de Elizabeth fue casarse con Jürgen sino estoy diciendo que muchas de las cosas que podemos encontrar en el gran Jürgen creo que vienen de la gran Elizabeth y no se dice así es que no me crucifiques antes ahora vamos a hablar así de rapidito de Elizabeth Wendel como les digo no es nada famosa por lo menos hasta donde yo he encontrado sin embargo tiene muchas posturas muy interesantes se murió en el 2016 así es que no tiene mucho que se murió para ella estas dos palabritas integridad y experiencia era clave no solo como vivencia sino como parte de su desarrollo teológico ven ahí puse unas portadas de sus libritos yo soy mi cuerpo teología del cuerpo y uno que escribió con su esposo con Jürgen su dios y su dios que podría interpretarse como el dios de ellas y el dios de ellos algo así pero para Elizabeth lo más importante para como clave hermenéutica para hacer exégesis es entender la integridad de la mujer no como hermosa cosificando la belleza sino entender que es lo que hace que sea completo el ser y por lo tanto se acerca al mensaje carismático desde la figura de la mujer hermosa completa y bondadosa entonces los procesos teológicos de la teología del cuerpo de Elizabeth Wendel parten de un análisis exegético o sea cuál fue el papel de las mujeres en los eventos narrativos y se da cuenta de esto por eso para ella la teología feminista necesitas remitirse a una unidad de cuerpo y espíritu no es ya gratis la referencia a las mujeres en el relato bíblico dice ella y hay una acción política y una reflexión teológica que se exigen desde la teología feminista por lo tanto cuando ella hace referencia al proceso integral del discurso teológico ella está pensando en la unidad de cuerpo y espíritu y esta unidad de cuerpo y espíritu manifestada en una acción política y en una reflexión teológica todo va de la mano y lo hizo a tal grado que ella es parte de la voy a miren para que lo vean la fotito de este diccionario a la de izquierda ahí lo tienen en pantallas del el diccionario de la teología feminista con grandes teólogas feministas no ese no lo tengo voy a ver si lo puedo conseguir en pdf pero bueno a lo que me refiero es que no es cualquier autora parte integral de estos proyectos incluso de la biblia como como aquí puse hasta el final de la biblia la biblia en lenguaje este como le llaman inclusivo entonces me parece un propuesto súper interesante elisabeth tenía amor por lo corporal lo sensual y por la tierra como podemos ver en este texto de aquí del lado derecho este junto con maría y bárbara stamer publicaron este libro de tierra primavera y bosque entonces podemos ir viendo como algunas de las propuestas que están recurrentes en sus ideas tenía el amor por lo corporal lo sensual y por la tierra esto es bien interesante pero vean como lo sensual no solamente se remite a aspectos eróticos vean del lado derecho la imagen superior la imagen que puse de este libro que escribió con su esposito pasión por Dios hace referencia a momentos sensuales digamos de sensualidad de relación con lo místico entonces creo que los limitados somos nosotros que pensamos que lo sensual se limita a una corporalidad sexual ella intenta en algunos momentos hacer referencia a una sensualidad en la relación mística entonces eso por lo menos a mí me parece súper interesante porque no lo he visto en otros lados bueno obviamente teologías feministas y teologías del cuerpo pues ya lo tocan después comprensión teológica del cuerpo de las mujeres en los contextos donde Jesús aparece sanando a personajes femeninos trata de preguntarse por qué sana a personajes femeninos y cuál es la implicación política y bueno ella fue integrante fundadora incluso de la sociedad europea de mujeres para la investigación teológica de hecho se cuenta que algunas de las primeras reuniones fueron en su casa y me parece muy interesante porque Elizabeth está muy metida en todas estas cosas y quien le servía el cafecito era su esposo Jürgen entonces también podemos ir entendiendo muchas de las propuestas de Jürgen desde escuchar a las teólogas feministas estas mendigas ella trabajó en el Wurderburg Feministische Teologien en el diccionario de teología feminista y contribuyó al marco general del proyecto de la Biblia en lenguaje inclusivo así es que pues a mí me parece por lo menos interesante no olvidemos que parte de los movimientos ahí abajo del lado derecho puse la foto de los dos esposos pero no olvidemos que parte de las teologías contemporáneas son todos estos movimientos también la teología feminista la teología negra la teología de la liberación la teología andina india y demás ¿por qué no los vamos a ver? pues porque es inmensa la cantidad de información que hay sobre cada una de las áreas pero pues no no vi que sobrara tanto hacer referencia a ella como pretexto para hablar del gran Jürgen y por eso puse algunas cosas de Jürgen como ya su escatología y demás con libros de ella pero bueno a mí me parece que para estos últimos cuatro minutos pues no creo que sea tan bueno meternos con con Jürgen sobre todo que él también dice muchas cosas y si vivo entonces bueno ya no creo que escriba pero ya está muy viejito pero que les parece que les dejo el micrófono abierto estos últimos minutos para que expresen comentarios preguntas o alguna inquietud que tengan ¿qué les parece? sin clic bueno como comentario quería felicitarte por ser tu cumpleaños ah gracias aquí están las mañanitas y te preparé este un un presentito y bueno pues muchas gracias sin clic preparó un pastel pero se lo va a comer Mario no modo pero bueno queda como también como comentario ¿no? el agradecimiento por todo lo que has compartido y ya te felicitaron algunos al inicio de la ficha pues también pueden compartir ahí ahí está no se ve ay que bonito muchas gracias muchas felicidades Mordida le soplo por ti ahí está pero tú teniste tu deseo ¿no? aunque le sobra a Mario sí mi deseo tiene que ver con la sensualidad del cuerpo muy bien muy bien que se desaparezca el coronavirus o algo no hombre no es tu cumpleaños puedes desear lo que desees muchas gracias muchas gracias a todos y volviendo al tema ¿alguien tiene algún comentario del tema? pues no creo que Antonio preguntó ahí en el chat preguntó algo Antonio a ver déjame ver antes aprovechando dice hay también Jordan pero a ver antes ¿podemos revisar a Moltmann la siguiente sesión? sí no es no es un autor que yo quiera dejar de lado de hecho pues es que todos los que fui seleccionando me parecen muy importantes pero ahí en una de las sesiones siguientes si pueden ver su programa puse solo una sesión para todo el movimiento de la Nouvelle Teologie entonces obviamente ahí voy a tener tiempo y voy a poder ir retomando algunas cosas alguien me decía por ejemplo por mensaje personal que no hablé de Paul Tillich que si traigo algo en contra de él no me cae muy bien también igual estaba guapetón pero pues también teníamos que evitar hablar de todos los grandes o sea tuve que seleccionar algunos y pues Paul Tillich me parecía muy complejo también entonces a lo mejor pueden enviarme sus propuestas o sus inquietudes y yo puedo acomodar esos autores en unos minutitos en la sesión de la Nouvelle Teologie que viene creo que la siguiente y si no pues con gusto le decimos a Mario que nos organice en algún otro horario algún otro algún otro momento pero si voy a tocar a Moltmann y ya Jordan dice entonces podría decirse que Elizabeth plantea una nueva forma de hacer hermenéutica de romper con la concepción tradicional a partir de considerar la experiencia de la mujer la mística la sexualidad como parte del horizonte hermenéutico planteado hasta antes sí sí Jordan aunque no estoy seguro si podríamos llamarle a Elizabeth Wendel madre de la teología feminista no creo pero sí fue de las primeras autoras junto con todo este grupo de teólogas suizas alemanas y demás que iban a su casa que comenzaron a retomar los temas yo no sabría mencionarte algún nombre además no tomé el curso de Magali de teología feminista entonces no sabría si hay una madre de la teología feminista pero bueno por lo menos quise rescatarla como como lo más importante del pensamiento de Moltmann haberse casado con Elizabeth pero bueno creo que en las inquietudes de las grandes feministas como por ejemplo a mí me encanta la propuesta de Ivonne Guevara y de Elizabeth Hussler Fiorenza desde el exégesis o sea trabajan su teología desde el exégesis y otras grandes pero esas son las que conozco por lo menos y y bueno este también aprovechando esto este minuto que ya me pasé también quería recordarles que muchos de los temas que pueden ir saliendo aquí y sobre todo en el de Ángeles lo vamos a retomar en el de Apocalipsis que no sé si Mariel quieras comentar algo o abrir tu cámara va a acompañarnos en el curso Mariel hola biblista y va a corregir todo lo que yo ando inventando de los procesos exegéticos en la historia ¿verdad Mariel? por eso apagué mi cámara para que no se viera mi cara de así es que para quien guste seguirle después de este curso de Ángeles no es de este bueno en los martes vamos a tener el de Apocalipsis pues muchas gracias Mario por las velitas gracias por solo poner dos y no las 40 y saludos a todos muchas felicidades Sinti gracias felicidades bye felicidades y gracias Sinti buen día a todos gracias Dani y Emma gracias bye